En los allanamientos, trabajando ahí en el barrio se conoció de que se estaba dando otro delito, que eso está referido a una violación, que esto lo está viendo lo que es la comisaría. Y lo cual en esto sí es un poco... se está viendo... se está trabajando en ese caso de esa violación, que eso lo está viendo la comisaría. ¿Y esto es una violación a menor o...? Sí, se entiende a una violación a una menor. Que este... el que está retenido corresponde al nombre de Bayron José Peralta Chacón. Eso lo está ventilando la comisaría y allá lo están viendo, allá en este día, a nivel de la... están haciendo las evaluaciones, las valoraciones y todo eso, pues para ver ese caso, pues que esto ya es un poco más delicado cuando se refiere a violaciones. ¿Cuándo fue eso? Esto fue el día de ayer. El día de ayer, pues se está trabajando sobre ese caso. Entonces, este se conoció en el mismo momento que se estaba trabajando con... referido al plan que estamos ejecutando contra las drogas. Entonces se conoció, en el mismo operativo se conoció este caso. ¿La víctima tiene algún grado de consaguinidad con el víctima? No, eso no... no tengo mayor información sobre eso, entonces eso se va a ampliar, esta información ya una vez que la comisaría ya este... ya vaya concluyendo el caso, a ver cómo es la situación. Ahorita no manejo mucha información. Lo que sé es que sí, este tipo es el que está encartado en este tipo de delitos que ya les mencioné. ¡Gracias! ¡Gracias!